Vamos a dialogar con el vecino Muñoz, que está en Villalonga. Estábamos hablando recién con el jefe de gabinete, Fabio Bettinelli, quien confirmó la toma de terreno de sanciona localidad, en lo que se denomina el predio de la familia Rumec. Vamos a conversar con el vecino Muñoz, que está en el lugar. Buen día, gracias por atendernos. Buen día, buen día. ¿Cómo le va? Muy bien. Contame un poco, ustedes ingresaron en la madrugada a este lugar, ¿verdad? Sí, ingresamos en la madrugada por el hecho, bueno, que no teníamos contestación de... O sea, los plazos que nos habían dado no tuvimos ninguna contestación de municipio. Acá en Villalonga, como sabrán, no hay delegado, porque estamos a la deriva con eso. Y bueno, y nada, entonces tenemos que agarrar por optar por esto. Nadie de los que estamos acá, somos todos laburantes y ninguno, ninguno quiere llegar a esto. Pero bueno, es la necesidad. Acá los alquileres salen muy caros, la gente que está acá alquila. Una habitación de 4x4 te la cobran 25.000 pesos, 30.000 pesos. Y bueno, hay gente que no estamos en temporada, que no se puede salir a laburar y bueno, y demás. ¿Cuántas familias se acercaron ahí? Y ahora somos alrededor de 60, 60, 70 familias. Y están en el área del predio de la parte que le tocarían los terrenos al municipio de Patagones. Sí, exactamente. Es decir que estarían quedando muy poquitos lotes libres de acuerdo a lo que dijo Betenille recién. Creo que no llegan a 100 los que ellos tienen asignados. No, son 96 terrenos, pero bueno, hay que ver el espacio verde y todo eso. Pero bueno, estamos acá para tener una respuesta más rápida del municipio. Está bien. ¿Qué han venido hablando con la municipalidad todo este tiempo? Ellos planteaban Betenille recién que es muy burocrático en la ciudad de La Plata, que por eso se demora y que el tema de los servicios y que en algún momento tampoco les aprobaba la obra. Pero con ustedes puntualmente, ¿en qué términos ha manejado el diálogo? Sí, el tema con nosotros fue que nos vienen piloteando de mes a mes y bueno, viste cómo es el tema político. Yo creo que tenemos por ahí un contacto más visible en La Plata y bueno, era un tema entre familia y municipal, de acá de la zona, nada que ver con La Plata. La Plata le facilitó un montón de papeles y bueno, pero ellos no se ponían de acuerdo acá. Y el año pasado, Rumec habló, el año pasado o hace dos años, habló diciendo que bueno, que ya tenía todo listo con el tema de los terrenos municipales y que solamente le tocaba a la municipalidad. Pero como bueno, como justamente estaba Betenille de delegado de acá, por ahí en reuniones con Patagones decía que a Villalonga no le hacía tanta falta el tema de terreno. Por eso el terreno, un lote, una vivienda no se hizo acá, se hizo en varias partes del partido, pero acá no. Como que no había necesidad en Villalonga. Claro, pero bueno, acá sale carísimo el alquiler y bueno, no puedes pagar un terreno de 8 millones, o sea, la gente no lo puede pagar. Nosotros no lo podemos pagar. Ustedes ahí llegaron como para quedarse, digamos, ¿nadie los va a sacar de ahí? No, no, o sea, no, venimos para quedarnos, pero bueno. Mientras sea pacífico, va a estar todo bien, pero bueno, si ya se complica, nos quedaremos acá. Recién decía Betinelli, recién acabo de hablar con él al aire, y él planteaba que en realidad el municipio como que no tiene nada que ver porque todavía la posesión de la tierra le corresponde al señor Rumec y que Rumec habría hecho la denuncia pertinente. Sí, lo que pasa es que es todo un tema, o sea, Rumec, ya te digo, hace dos años atrás dijo que estaba todo en manos del municipio, que él ya había firmado todo. Y bueno, y ahora nos encontramos con que, bueno, falta obra de agua, falta algunas cosas para que cedan los terrenos. Pero bueno, nosotros tenemos necesidad de... O sea... Que hayan respuestas ahora. Claro, tenemos la necesidad de que haya respuestas ahora, porque ¿hasta cuándo vamos a esperar? Finalmente, te consulto, ¿ustedes tienen conocimiento de algún listado previo que tenga algún sitio, algún tipo de cuestión de esa naturaleza? Mirá, acá vinieron tres funcionarios de Hábitat e hicieron un listado. Bueno, la gente se tomó el tiempo de ir, dejó de trabajar, se levantó temprano para ir a hacer ese listado como corresponde, porque lo habíamos hablado. Y bueno, pasó que nos iban a mandar ese listado al municipio cuando esté y hay gente anotada de hace ocho años atrás. O sea, el listado nunca, no se renovó ni nada por el estilo. Sigue la misma gente de siempre. El listado sigue siendo el viejo, digamos. Probablemente algunos de ellos ya no vivan más en Villa Longa u otros ya se han obtenido las tierras por otro lado. Y mirá, el tema está que acá se anotó, o sea, se anotaron como corresponde, no anotamos como responde, y bueno, resulta que nada que ver con la gente que se anotó ahora con el listado que mandaron. Ese es el tema. Y después, bueno, como es política, mucho acomodo. Eso es el otro tema, ¿viste? Y eso que salía muchos de ustedes de afuera. Y sí, acá ya viene pasando hace años con el tema del barrio, el último barrio que entregaron. Se le dio a gente que ni la habitó, que la vendió ni bien la recibió a la vivienda. Fue un barrio terminado. Gente que tenía campo, gente que, ¿viste? Entonces, eso pasa acá en Villa Longa. Lamentablemente, es así. Bueno, te agradezco que me hayas atendido. No sé si querés agregar algo más. No, no, que bueno, que nosotros estamos acá por necesidad, nada más. Por necesidad de tener un terreno o algo para construir nuestra casa. Y no le estamos pidiendo nada al gobierno. Que nos cobre lo que nos tenga que cobrar, pero que no nos mate como los particulares. Bueno, te agradezco que me hayas atendido y seguiremos monitoreando a ver cómo sigue este tema en virtud de lo que decía Betinelli, no que Romero ya habría hecho una denuncia y a ver cómo se plantean los días por venir. Y bueno, veremos cómo sigue el tema acá. Lo vamos a mantener al tanto nosotros igual. Bueno, así que muchísimas gracias por llamar y por difundir esto. Dale, te agradezco que me hayas atendido. Listo, gracias, gracias. Hasta luego. Chao, chao.